¿Qué tal? Mi nombre es Pixel y estoy en un nuevo vídeo, estoy aquí en SkyBlock y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un poquito lo que viene siendo lo que tengo, ¿vale? Es el primer let's play que voy a hacer de esta miniserie y bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que he obtenido farmeando más o menos tengo unas 32 horas jugadas, 36, desde ahí te salió no he jugado mucho, pero sí he avanzado bastante cuando he jugado y es una isla en cooperativo, estoy con dos amigos más así que por eso igual hemos avanzado un poquito más rápido En primer lugar os voy a enseñar un poquito el kit que llevo llevo una espada Clever con lag 5, First Strike 4, Salmers 5, Ender Slayer 5 Non-Bag 2, Vampirism 5, Cubims 5 y Agan Killer 5 Lag 5 es que te da más posibilidades de drop First Strike 4 es que haces más daño al primer golpe, Salmers 5 ya sabéis tú lo que es Ender Slayer es que hace más daño a los Enermans Non-Bag 2 ya sabéis lo que es, Vampirism 5 es que te generas una porción de la vida que te haya quitado al bicho al que has matado Cubims 5 es que haces más daño a los Mamba Cubes y a los Slimes y Agan Killer es que hace más daño a los Gigantes Luego, Armadura tenemos esta armadura de la pila azul y de toda la vida hasta la conocéis de otros vídeos y eso que esta la tengo con Grove 5, Thorns 3, ¿vale? Todavía no la tengo con Protección 5 más daño porque más o menos no la necesito ya que solo la uso para picar cuando necesito experiencia Luego, después de todo el kick de cosas, tenemos el pico 15-5-20-8-1, Fortuna 3-3, el hacha, la pala y la Refusing Rod para farmear cositas Luego un arco así un poquito malillo por si acaso Un Manetis Talisman y algunos libritos alimentarios por si acaso Luego en Ender Chess tenemos una parte del Fireys Polo que es el que lo farmeé hoy El Miner's Outfit, 4 stars de Ender Pearls Este libro que lo tengo que meter aquí Diamantes Encantados o Usa, bueno, un poquito de madera, un poquito de todo por ahí Y luego en el AH pues tengo unas opciones puestas pero bueno, ya no las voy a enseñar ahora mismo Luego vamos ya a la Isla, ¿vale? Seamos a la Isla, aquí tenemos el Talón de Objetivos Esas son las cosas que tenemos que ir haciendo para lo que es avanzar en la partida Luego tenemos por aquí en Shirt and Reward, tenemos aquí algunos armamentos y eso Luego en Extra tenemos aquí cosas que dejamos por aquí para luego ordenar Y en Minions tenemos prácticamente todos los Minions del jugo, ¿vale? Crafteados, lo que pasa que nos quedan todavía unos cuantos, ¿vale? Nos quedan algunos de los mobs y algunos así del Nether, por ejemplo el de Gast o el de Blaze Pero en general tenemos prácticamente todos para conseguir el máximo de slots posibles Pues ahí tenemos 4 Minions de Obsidiana, 2 de Coverstone y 2 de Mobs para farmear arañas y esqueletos que es nuestra próxima misión Después de la Farming tenemos esto, esto, Mobs, estas cosas Armor tenemos 3 guardos de Lapilozuli y en cuanto consiga el casco pues probablemente sortearé esta pieza tan madura Hierro, oro, diamantes por aquí, esmeraldas, resto, lápiz, obsidiana, aquí la asunción, ¿dónde la tengo? Coal, Coal, Coalstone, aquí tengo poca, madera, herramientas así, manillas y compa Aquí nuestra y más el Nether Yo tengo muchas cosas por ahí, ups, roto Y bueno, por aquí tenemos 4 Minions de Obsidiana, ¿vale? que están todos a nivel 1 Pero bueno, farmean bastante bien Así que también tengo motivos para subirlos, ya que mi única misión con estos Minions es levelear el Ender Chest para tener filas extra Por ejemplo, como veis ya tengo una fila extra Luego aquí los diamantes que los tenemos quitados porque tenemos lo de Coalstone, ¿vale? Que son nivel 4 y 5, perdón, 4 y 3 Luego de los esqueletos que es nivel 1 y el de Spiders que también es nivel 1 Luego por aquí tenemos Coalstone, ¿vale? Hemos gastado bastante crafteando en este Coalstone, aquí tenemos la obsidiana que tenemos, ¿vale? Tenemos prácticamente un baúl doble lleno Pero bueno, todavía estamos farmeando Luego tenemos por ahí de eso que genera cactus Uno que genera Nether Ward y uno que genera trigo De momento no los estamos usando prácticamente Pero bueno, está bien tenerlos a mano por si los necesitamos en algún momento Esto por aquí me vienen las arañas Vale Y ahora voy a enseñar el Collection Book, ¿vale? Para que veáis lo que tenemos por aquí Voy a ir a una hook porque estos son muy pesados estos mobs y me van a estar molestando todo rato Venga, a ver si se me quita el combate Vale, os enseño Bueno, en Euro Skills tenemos Farming Level 7, Mining Level 14, Combat Level 9, Foraging 9, Fishing 6, Enchanting 13, Alchemy 1, ya que no he hecho puciones, ¿vale? Luego, Colección Respecto a la Colección tenemos prácticamente todo Menos Fishing, ¿vale? Que nos quedan estas tres cositas de pescar Pero el resto lo tenemos todo al 100% Despertar Farming, no tenemos prácticamente nada leveleado Solo lo básico a nivel 1 Y el Wit y el Seed a nivel 5 y 6 Despertar Mining, aquí ya se empieza la cosa chunga Tenemos cobblestone 7, para hacer craftear el Miner's Outfit Coal 3, que necesitamos subirlo al Coal 4 para el Enchanted Coal Iron Ingot, que tenemos que liberarlo a nivel 6 para el Corel Armor Oro 2, que tampoco nos importa mucho el oro, la verdad, actualmente Diamon 7, ya que necesitamos dejar el Diamon Helmet Aunque también vamos a farmear para poder hacer los bloques de diamante Luego, la Pila Azul y 5, que vamos a intentar conseguir la titánica Emerald 4, ¿vale? Que pues estamos un poquito lejos de lo que es la Emerald Armor Pero no es nuestro objetivo principal Reston, hasta Reston 4 necesitamos En el Guarnada En el Cuarzo, perdón Obsidiana 5, que vamos a intentar levelear hasta nivel 3 o 2 Para mejorar nuestras... Para mejorar nuestros enleches Pero aún así ya veremos para qué se vea el reforje a 1000 Y en el diamante, por ejemplo Lo que es el... El... El A Perfect Armor, que no sabemos actualmente lo que será Bueno, hielo y eso, ¿vale? Luego, sigamos para atrás Vale, ya estamos de vuelta Si, Collection Ahora Combat, ¿vale? Aquí tenemos lo del Combat Voy a pasar un poco por encima ¿Vale? Eh... Fishing nada Y Foraging un poquito Vale, eso principalmente lo que tenemos Luego en Recipes Pues bueno, ya sabéis, de repente los niveles Lo que tenemos aquí en Mindy, ¿vale? Como veis, tenemos... Todavía nos quedan bastantes cositas Pero bueno, vamos avanzando a buen ritmo, la verdad Vamos a hacer en Santas Obsidian La verdad es que esto está bastante bien Pero bueno, el caso Esto es lo principal que tenemos Luego, respecto al dinero Hemos estado algo... No hemos formado mucho dinero Pero tenemos totalmente 187.000, ¿vale? No es mucho, no sé Pero es suficiente por si queremos comprarnos cualquier cosita y eso Tenemos dinero ahí de sobra para comprar Luego, en el H La verdad es que no miro suelo Sobre todo cuando necesito alguna cosa así especial Eh... Algo y eso Pero bueno, tampoco es mi principal función Simplemente lo que hago es vender cositas que obtengo en el H Y respecto a las... A lo que es las Fairy Souls No os he tenido prácticamente ninguna Solo os he tenido 8 Y pues yo he metido ya mis 5 Eiremos a por las 170 Probablemente dentro de poco Ya que son 2 horas de juego más o menos Y pues tienes 300 de vida extra 400, que está bastante, bastante bien Y viene muy bien siempre tener esa vida extra Luego, eh... ¿Qué más cosas comentaros? Más o menos esto sería todo lo que tenemos hecho en el Skyblock Se ha hecho un resumen bastante rápido Y la verdad es que No esperaba lo resumido tan rápido Pero bueno Probablemente empiece a hacer algún tipo de guía o algo Para la gente que está empezando a jugar O que ya tiene un nivelillo Pero todavía no sabe por dónde tirar Y cómo hacer las cosas Y cómo hacer las cosas Pues yo puedo seros de gran ayuda En la que Aunque no tenga una gran cantidad de cosas Sí que es verdad que Que tengo bastantes cosas Luego la Hardenet y Armor La tengo en venta ¿Vale? Actualmente Shang la quiere comprar Está aquí en venta HSOZ ¿Vale? Pues así Está en venta Y... Se puede... Se la podéis comprar si queréis Va a estar por las próximas... No sé No sé cuándo subir este vídeo Pero me imagino estará a 6 horas más Lo primero de lo que tarde en subir el vídeo Si lo subo... Muchas horas después Ya no estará Habrá igual otra cosa No lo sé Pero bueno El caso que he estado vendiéndola Ya que bueno La tengo encantada Agro 5 Thornstress Pero la verdad es que Como tenemos diamantes de sobra Y eso Y puedo craftearla en cualquier momento Y actualmente No es que lo necesite mucho ¿Vale? Ya que no estoy farmeando Grandes cantidades de mobs Ni nada Y con esta armadura La verdad es que me baste y me sobra Así que Y con la espada Pues la verdad es que no me toca Me ha dado un golpe a prácticamente todo Entonces Prácticamente no tengo problema con eso Y por eso Más que nada La voy a vender Respecto a la isla Bueno ya la veis Como está A ver si hay que tener 60 por ahí Y poco más No tenemos muchas más cosas La verdad O sea Está bien lo que tenemos Pero No es tampoco Super extremo En los 43 Pues o sea Vale Se iba a creerme todo Madre mía Ya que lo veis Bueno en el caso Ya habéis visto lo que tenemos Y tal Y bueno Espero que Espero que os haya gustado Nuestra misión actualmente Es ir a por obsidiana Y cobston Aunque Y bueno Y ahora ya los esqueletos O sea prácticamente los minions Que tenemos aquí puestos Son los que Son los que estamos farmeando a full Luego cuando terminemos con la obsidiana Me imagino con la cobston Nos pondremos con lo que es Las enderpearls Ya que también Neitamos una granja de enderpearls Ya que se cotiza bastante bien Y también son bastante útiles Así que bueno Ya veremos viendo Cómo lo vamos Haciendo Así que Bueno Yo me despido por aquí Un vídeo así un poquito cortito Silo Introducción De lo que llevamos Este sería el primer episodio Del Let's Play Skyblock Así que Nos vemos En próximos vídeos De Skyblock Un saludito Y hasta otra